Es el Nene Maidana. ¡Vamos, Nene Maidana! Escuché solo a mi propio corazón, mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más, que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete, al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. Gracias Santa Fe. Bien trabajo para ustedes. Yo soy bien de abajo y anduve en los tumbos, cuerpeando a la mala y al fin te gané. Me pesó en el lomo conservar el rumbo, me cortó mis golpes pero no aflojé. Peleé por la luz que quisieron robarle, y si perdí cosas hay, lo mejor. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón. Por eso mi tango nació retobado, porque me he cansado de ver aguantar. Cuando creo en alguien me pongo a su lado, y si estoy jugado no me vuelvo a dar. Y si es que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto apalto que caigo parado. Soy sangre rebelde, muchacho de abajo, yo creo en mis brazos en lo que ellos dan. Y del lado izquierdo me caigo a pedazos, cuando unos ojalos me miran de más. Mi barrio, mi gente, escuchan mi querido, que los barquitazos aprendí a cantar. Como cantó Arisco, donde el sol que muerdo, calienta mis labios para protestar. Por eso mi tango nació retobado, porque me he cansado de ver aguantar. Cuando creo en alguien me pongo a su lado, y si estoy jugado no me vuelvo a dar. Y si es que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto apalto que caigo parado. ¡Vamos! ¡Qué lindo están en Santa Fe! Muchas gracias. Recién venido de la otra orilla. Les mando un saludo del Teatro de Santa Fe. Allá están haciendo una fiesta parecida a esta. Quiero compartir en esta noche unos segunditos, nada más que para agradecerle a mi amigo, hermano, del camino, del escenario, maestro, René Araos, quien hoy ha estado aquí convocándome, organizando esta cuestión, para él ese aplauso. Un gran amigo, un gran amigo de esos que son de verdad, para él y para los otros, va dedicado a las 40. Lárguelo nomás, maestro. Un tanguito medio fuerte. ¿Te gusta, René? ¿Dónde estás, René? Hola, papi. Fíjate si no es cierto. Con el pucho de la vida, apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, doblé la esquina del barrio y curda, ya de recuerdos, como volcando veneno, esto se me oyó acusar, vieja calle de mi barrio, donde dao el primer paso, vuelvo a vos, gastado el mazo, en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se volcó en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, de del beso que se compra, de del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la burga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocamos para que, si igual se vive, y además corres el riesgo de que te bauticen. La vez que quise ser bueno, en las caras se me rieron, y cuando grite una injusticia a la fuerza me hizo callar, la experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo, toda carta tiene contra, y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso, y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no has de extrañarte si alguna noche, borracho, me vieran pasar del brazo, con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sea del beso que se compra, sea del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar, de otro llora, y si la burga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo de que te bauticen. Le voy a pedir un trajito de agua. Agua, sí. Agua es agua. Gracias a Dios, a mis amigos, a varios que no están presentes, pero siempre están al lado mío, para mí hace mucho tiempo ya, fue la última curva y esa es mi misión. Agua. Tango, arte, tango y bella esterna. La última curva. Muchas gracias Santa Fe, con esto me despido. Súbale la pista nomás, un poquito más de eso. Gracias Santa Fe. Vamos a ver, gracias. La vida es una herida absurda, y es todo, todo, tan fugaz, que es una curva, nada más, mi compañero. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves, no ves la pena que me he vivido, y háblame simplemente de aquel, de aquel amor ausente, que serás un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor, que tiembla a bandoneón, y busca en un licor, que aturda, la curva, que al final, termine la función, corriéndole un pelón al corazón. ¿O no? ¿Eh? ¿Está bien así, René? Un poco de cornisa y con razón, condea tu rezón con lerdo, marea tu licor, y arrega la tropilla de la zurda, al volcar la última curva. Cérrame el ventanal, que quema el sol, su lento caracol de sueños. No ves que vengo de un país, que está de olvido siempre gris, verás el alcohol. la pena que me ha herido, y háblame simplemente de aquel, de aquel amor ausente, pero es un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor, que tiembla abandonión, y busca en un licor, que aturda, la curva, que al final, termine la función, corriéndole un telón, al corazón. Correo.